¡Suscríbete! 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 ¡No! Seguramente para que hables por teléfono, Menzo. Seguramente hablar por teléfono como el gallego, ¿no? ¿Y quién será, Enrique? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ¡una, dos! ¡Fa! Pero antes nos vamos a un musical. Claro. Y seguimos con el papel picado. Y estamos viendo cómo lo pican, cómo lo van picando con una piedra. Vámonos con los acolguas. ¿Y cómo se llama? Ya están listos los muchachos. La melodía que vamos a escuchar se llama... ...pues no sé, pero es así, ¿no? Los acolguas. ¡Con los acolguas! Y esto es una cumbia para todos mis hermanos que se van al extranjero. Muchachas ven a gozar en esta patria mexicana. Con los agolguas, con los agolguas, y vente paisana a bailar esta cumbia te escojana. Con los agolguas, con los agolguas. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y esto es para los sonideros. Esa es la cumbia paisana, mi nena, vamos a gozarla ya. Esa es la cumbia paisana, mi reina, vente vamos a bailar. Esa es la cumbia paisana, que se baila en Nayarit. Esa es la cumbia paisana, que se baila en Monterrey. Esa es la cumbia paisana, que se baila en Yucatán. Esa es la cumbia paisana, que se baila en Veracruz. ¡Vamos al Atoño! ¡Cachita! Cumbia paisana, cumbia paisana, cumbia paisana, cumbia paisana, cumbia paisana, cumbia paisana, cumbia paisana. ¡Cumbia paisana! Para todos los mojados Para todos los mojados